tendrá su campaña. El candidato recorre los municipios con chaleco en clases. Durante esa, aseguró que ha sido víctima de nueva cuenta de activos. Mencionó que, a pesar de ello, no renuncia el 5 de junio. Recordó que en años anteriores fue un grupo de amenazas y que fue objeto de secuestro en el año 2012. Aseguró que elementos de seguridad de este tipo de situaciones seguirán la contienda electoral viciada desde la entidad zacatecana, presentando su proyecto con ningún grupo delictivo. Azteca Noticias. ¡Gracias!